Música Por ahí me acuerdo que había una hoja donde estaba la fórmula de esto, pero ya me... Ya la dejé por ahí, no la cogí La fórmula de químico No me acuerdo donde está, pero bueno Truco, acá está, leyamos esto Hay algo escrito en la pared 1 más 3 es igual a 4, 4 más 6 es igual a 10 1 más 6 es igual a 7, 10 más 7 es igual a 17 Y 17 más 3 es igual a 20 Grábense esto Y pues bueno, vamos a coger estos botellitos Por eso me dejé muchas cosas, ya que vamos a necesitar espacio Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Listo Vamos a hacer nuestro truquillo A ver Tengo la fórmula química Pero lamentablemente no la tengo No, no tengo la fórmula química ¿Dónde estará la fórmula química señores? Sí, sí, me cogieron de alto Pero bueno, eso vamos a necesitar la fórmula química A ver, vamos a ver dónde estará la fórmula química Acá al fondo hay una llave que es justamente para el cuarto número 3 que estaba por aquí ¿Qué cojones? No me acuerdo dónde estaba esa fórmula química No creo que debería estar por aquí, no No creo que debería estar aquí No creo que debería estar aquí No creo que debería estar aquí Tampoco les he organizado esto La repisa está llena de libros rojos Aunque hay uno de color blanco entre ellos Lo cojo así ¡Eh! ¡Acá está! Experimente de química orgánica Las características celulares de la planta infectada con el virus Tairant De tan rápido crecimiento Ya se han documentado en varias informes Sin embargo, al repetir los experimentos Hemos descubierto un dato nuevo bastante interesante Hemos averiguado que una de las sustancias químicas OMB, el número 20 Contiene un componente que es tóxico para las células de la planta Así que le hemos dado al OMB número 20 Un nuevo nombre B-YALT Si nuestros cálculos son correctos Al aplicar el B-YALT directamente sobre las raíces de la planta Esta debería marchitarse en unos 5 segundos El B-YALT se consigue al mezclar PP y otros químicos OMB en la proporción adecuada Al trabajar con estas sustancias debe tenerse sumo cuidado Ya que generan gases tóxicos si se mezclan incorrectamente Las características de los químicos OMB son las siguientes Grávense esto señores Ya que vamos a necesitar Para el push de que estábamos a punto de hacerlo OMB número punto 3 Es el color rojo Amarillo guión 6 Amarillo Un número 7 Verde Un número 10 Naranja BP 017 Azul Y B-YALT Marrón oscuro Guarden esto en su cabecita Muy bien Bueno, no fue una pérdida de tiempo Ya que Lo que necesitábamos ya lo tenemos en nuestra mano Bueno, yo ya que tengo anotado aquí ya mi push Y le vamos solo es mezclar unas cuantas vainas Cuantos químicos Y con eso Vamos a explicar El número 1 Como podían ver aquí El número 1 A ver otra vez El número 1 es el agua Vamos a explicar El número 1 es el agua El número 3 es el 1 Número 3 Listo Con esto vamos viendo Que sacamos algunas cuestiones Ya Vamos mezclando Y vamos explicando Primero vamos a coger el agua Si no nos trabamos Llamando a su madre Listo Llenamos de agua Vamos a coger el Si no está mal aquí está el 1 Número 3 Listo Cogemos el 1 Número 3 Y por acá está El número 6 El La mezcla amarilla 6 Listo Vamos explicando Listo A ver Vamos a mezclar El número 1 Que es el agua Más el número 3 Que es el Un 3 Listo Con esto sacamos El número 4 Que es el morado Que se llama Np004 Listo Ahora vamos a mezclar El Np004 Con el amarillo Entonces Combinamos Y nos saldrá El número 10 Que es de color naranja En este caso Se llama Un número 10 Listo Muy bien Ahora vamos a mezclar El 1 Que es agua No vamos a necesitar Más agua Vamos a necesitar Más agua Y vamos a mezclar El agua Con el número 6 O sea Vamos a necesitar De nuevo En nuestra mezcla 6 A ver Caramba Listo Y vamos a mezclar Estos dos O sea El agua Con este Sacaremos La número 7 De color verde Que es El 1 Número 7 Muy bien Hecho esto Vamos a mezclar Ahora la 10 Que era Este El 1 Número 10 Más El 1 Número 7 Y con esto Sacaremos El BP 0 17 BP 0 17 Listo Ahora vamos a mezclar Este BP 0 17 Con el 3 O sea Vamos a necesitar Este químico De aquí Y con esto Terminaremos Nuestro Pueblo de orillas Señores Combinar Eso Y ya tenemos Nuestro Big Yolt Muy bien Hecho este Es No se cuanto tiempo Iré Debería Ir tomándolo En cuenta Pero bueno Ahora el siguiente Capítulo será Ya hicimos Esto que necesitábamos URG Este capítulo De puros Puchiles Por lo que Llevará ese nombre En el siguiente capítulo Vamos a hacer algo Que no toda gente Lo hace Ya que se ven Directamente A pelear Contra el boss Y es algo Súper sencillo Lo que hay que hacer Por algo Hicimos este video De este Químico Lo que vamos a utilizar Lo vamos a utilizar No les voy a Espolear Así que Regresemos De lo más rápido Posible A nuestra Guarida No me va a quedar No me va a quedar No me va a quedar Cinta Ojalá estos días YouTube A ver Dejamos Dejamos Un botilito Y otro botilito Y el otro botilito Y solo nos vamos a llevar Nuestra cinta Y vamos a necesitar También este libro Bueno Para el siguiente capítulo Solo vamos a dejar La cinta Me parece Y pues bueno Bueno Amiguitos de YouTube Espero que les haya gustado El video Denle like Algo de nuestros favoritos Si no están suscritos Háganlo Para más terror Aquí se se despide Threadcry Y les espero Para el siguiente episodio Bye Bye